El camino de la vida Y dentro de él extrajeron vida Y aunque la senda a la prosperidad no resultó sencilla De ella se originaron grandes civilizaciones Y otras que se oponían a ellas Con sus propios sueños de conquista Creaba grandes imperios Para verlos caer Pero de las cenizas Surgen nuevas oportunidades Solo hay que perseverar Pues unida La humanidad es capaz de todo De lo grande Y de lo terrible Aún así El poder de modelar el mundo Siempre estuvo en tus manos Elige bien Siempre El poder de modelar el mundo El poder de modelar el mundo